Una colonia penal, así se le ha conocido a las Islas Marías durante mucho tiempo y está en un archipiélago en el Océano Pacífico. Mire, en las Islas Marías hasta ahí llegó mi compañero Efraín Arguelles, con todo el proceso de cómo se manda todos los alimentos a esa colonia penal, cómo pueden llegar a visitar a sus internos y cómo también la Marina hace labores de vigilancia alrededor de esta colonia penitenciaria. El buque de aprovisionamiento logístico Armada República Mexicana Isla María Madre VAL-11 no es solo un símbolo de entrega, es la embarcación tripulada por 17 héroes de la Secretaría de Marina Armada de México. Viajamos de la Ciudad de México a la Región 4 de la Secretaría de Marina Armada de México, ubicada en el puerto de Mazatlán, Sinaloa. El objetivo, conocer al VAL-11. La construcción del buque comenzó el 9 de marzo del año 2015, con mano de obra 100% mexicana, en el astillero de la Marina número 6, ubicado en Guaymas, Sonora. Fue puesto a flote el 27 de mayo del año 2016. Mirarlo de frente es impresionante. Los más de 53 metros de eslora y las más de 320 toneladas de peso imponen. El tiempo de nuestro primer día de arribo a la cuarta región naval es corto. Solo las luces del puerto y los faros de orientación permanecen a la expectativa. El reloj marca las 11 de la noche. Es momento de descansar un par de horas. Nos espera una larga jornada. El objetivo, llegar a las Islas Marías. El reloj marca las 2 de la mañana con 7 minutos. Es momento de alistarnos. Hasta la puerta de la cuarta región de la Marina comienzan a llegar familiares de los internos en las Islas Marías. Y también trabajadores del mismo complejo penitenciario. El teniente Leiva de la Armada de México nos explica el objetivo del primer filtro antes de abordar el balonce. Soy el teniente Leiva. Las revisiones que se efectúan aquí es con el objetivo de que no se haya llevado algún tipo de armamento. Ya sea un uso cortante, explosivo, arma de fuego. Así mismo como cualquier tipo de estupefaciente o psicotrópico. Y con esa finalidad se efectúan las revisiones aquí. Taxifación entre que todo y parte de nuestro deber como militar y del trabajo que realizamos. Pues va dirigido, lo principal es la seguridad para el personal que viaja con nosotros y la seguridad de nosotros también. Después de varios minutos de revisión, el teniente Leiva encuentra varios artículos que no le agradan. Pues bueno, toda una logística muy importante para poder llegar a esta colonia penitenciaria. Toda una logística y cumplir con todo un protocolo, Paco. Muy importante la participación de la Secretaría de Marina Armada de México. Realmente me sorprende, Paco, porque no descansan. Máximo duermen en una jornada aproximadamente entre dos y tres horas. Esto me refiero a 24 horas, dos o tres horas para estar al pendiente, revisar las maletas, revisar tanto al personal como a los familiares de los internos en las Islas Marías. El objetivo de todo este reportaje, Paco, es mostrar precisamente todo el procedimiento. Cómo llegan los alimentos, cómo llegan los internos, cómo llegan los familiares hasta las Islas Marías. Fue un trayecto de aproximadamente 10 horas. Salimos desde el puerto de Mazatlán para trasladarnos a las Islas Marías. Y a lo largo de mañana, miércoles y el próximo jueves, les vamos a mostrar paso a paso los detalles de todo el trabajo que realiza la Armada de México, la Secretaría de Marina. Y por supuesto, conocer todos los detalles de este buque, Paco. Es un buque de los más avanzados, que tiene una tecnología que avanza con GPS. Es decir, lo saca el personal de la Armada de México, lo saca del puerto. Y posteriormente ya a través de GPS va siguiendo como los aviones. No es necesario ir ahí al pendiente, lo programan como los aviones. Y a través del GPS llegamos hasta las Islas Marías. Pero todos los detalles y más, el día de mañana. Muy bien, Efraín Agüeyes. Gracias, te lo agradezco mucho. Gracias, te lo agradezco.